La Feria Internacional de Turismo abrirá mañana sus puertas en Madrid. El Ayuntamiento de Elche en su stand promocionará los encantos de esta ciudad con una campaña de imagen centrada en la actriz ilicitana Carolina Cerezuela con el eslogan Me Encanta Elche. En el stand del Ayuntamiento que presenta este diseño se realizarán degustaciones de los productos típicos de la ciudad. Se presentará el dátil y la granada. Además, para próximas ediciones se estudia la elaboración de platos tradicionales. Este año vamos a llevar, como no podría ser de otra forma, el dátil y alrededor del dátil, el licor de dátil, el helado de dátil y la granada. La idea es hacer una presentación de estos productos y luego cada año continuar en Fitur presentando nuestros productos típicos. La granada, el zumo de granada, el vino de la dama, las almendras, el pan de higo, etc. Hasta intentar llegar a poder presentar algunos de los platos más típicos de Elche. Ante la aparición de la nueva asociación del Camp de Elche en la que se reclama la promoción del turismo rural, la concejal ha dicho que se estudiará. Según Marco, el municipio al disponer de playas puede tener difícil acceder a las ayudas económicas para la promoción del turismo rural. Porque nosotros al tener playas nos consideran turismo costero y no podemos entrar, hombre, podríamos promocionar lo que quisiéramos, pero sabes que necesitas una cobertura, y bueno, pues infraestructuras, apoyos, subvenciones, formación y estar dentro de todos esos organismos que luego proyectan fuera ese tipo de turismo. Y bueno, nos dijeron que se podría ver, yo les estuve comentando la cantidad de terreno, de campo que tenemos comparado con la playa y también la idosigracia de nuestras playas que es atípica, no es Benidorm, no es Santa Pola, no es Torrevieja. Y yo creo que podremos tener posibilidades. En la edición de Fitur también se presentará el centro de visitantes que se está construyendo en la Alcudia y cuya apertura se demora. La concejal ha dicho que el yacimiento necesita más excavaciones y recursos para convertirlo en mayor atractivo turístico.